Huele a café, que bien, nos estamos aproximando a la máquina para hablar hoy con un café en la mano sobre la nueva función de WhatsApp que han prometido para la próxima actualización de la aplicación en la que se podrá no solamente eliminar un mensaje enviado, sino anularlo. Y no es lo mismo eliminarlo que anularlo, porque al eliminarlo, dejas de verlo tú, quien lo envió. Pero al anularlo, si lo haces bien, dejará de verlo quien lo recibió. ¿Qué más, don Javier? ¿Qué hace? Te presento un amigo. Ah, mucho gusto. Don Santiago, ¿cómo están? Don Javier, ¿cómo están? ¿Ya se pidió su café? Ah, esta máquina de mierda no sirve, güey. Sí sirve. Lo que pasa es que no tiene vasos para donde servir. Sí tiene vasos. No, esta de mierda no sirve, güey. Ah, nada. ¿Pero tiene o no tiene? Sí tiene, pero no saben que es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Bueno. ¿Es como... ¿Los desplazamos? Vamos a la otra máquina. Vamos a la otra máquina, entonces. Por el café. Relax, hay cuentas y esté funcionando. La Liga.fm. Tecnología en tus oídos. Ay, a mí no me da tanta risa. Es más, voy a dejar que vaya solo por el café. Hola, ¿qué hay? Ah, llegó trabajo. Bueno. Sí, mejor sabes qué. Mejor voy a hacer esto. En Spreaker quedará el episodio completo. Y en el... Y... Pero en iTunes Voy a comenzarlo a partir de este momento. C怎麼ce. Mejor... Vys много... Mejor... 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 Mira... 度. de los cancelados y es así de revisar las notas que tengo porque perdón eliminados cuando tú eliminas un mensaje uno creería que ese mensaje ya no lo va a ver la persona a la que se lo había enviado puedes eliminar los mensajes que hace enviado a una persona oa un grupo pero en realidad lo que pasa es que al eliminar el mensaje lo que ocurre finalmente es que tú dejas de verlo pero el mensaje si es entregado y al ser entregado pues la otra persona lo ve ahora bien desde la próxima actualización de whatsapp de la aplicación aparecerá una opción extra cuando envías un mensaje y lo tocas que aparecerá un menú dentro del cual estará la nueva la nueva opción que es anular el mensaje cuando le des clic anular el mensaje podrás borrar el mensaje de tu dispositivo pero también del dispositivo de la persona que lo habría recibido eso sí y sólo si se cumplen un par de condiciones la primera de esas condiciones es que no hayan pasado todavía cinco minutos si no han pasado cinco minutos de enviado el mensaje se desaparecerá pero si ya pasaron los cinco minutos nada que hacer que el mensaje habrá llegado a su destino y lo habrán visto la segunda condición es que la aplicación sea esté en su versión más reciente no solamente en la en el teléfono de quien envió el mensaje sino de quien lo recibió es decir si creerías que podías anular un mensaje y se lo habías enviado alguien que tiene un teléfono más antiguo que no ha actualizado la aplicación y que al anularlo esa persona ya no le va a ver pues fallaste porque esa persona si lo va a ver si no ha actualizado la aplicación entonces si tú eres de los que se equivoca mucho como yo ah tómalo con calma y dile a todos tus contactos que aplique actualicen la aplicación de whatsapp tan pronto salga la nueva versión la próxima versión que claro depende si es si es la de ios o la de android ahora aunque se anunció primero para ios no siempre pasa eso primero se van a actualizar los dispositivos de apple y quedaba algo más por contar que no entonces se podrá anular el mensaje no es lo mismo que eliminar no te confundas eliminar significa que ya no lo vas a ver tú anular significa que ni tú ni la otra persona lo van a ver y una claridad importante es que a pesar de que la otra persona no vea el mensaje y que tú no veas el mensaje si va a aparecer una notificación de que hubo un mensaje que fue anulado hacer como twitter que usted no puede puede borrar un tweet pero no puede corregirlo Sí, pero ¿usted qué gracia tiene meter la pata para mandar un mensaje mal? Usted lo metió en la pata, pero borró el mensaje y WhatsApp le permite, ahorita, gracias, ahora puedo borrarlo antes de que le llegue la persona, pero a la persona le va a llegar un mensaje, le mandaron un mensaje y lo alcanzaron a borrar. ¿Quién sabe qué le iban a decir? Qué genios. A lo bien, pregúntenle. Un aplauso para WhatsApp, son unos genios. Lo anularon, no hay que decir borrar porque entonces uno se confunde. ¿Usted habló al presidente de WhatsApp, es un genio? No, no se llama un genio, se llama... Un genio de pez. Un genio de pez. Ahí estamos mezclando a Condorito con de vez en cuando. Eso es mucha pastuzada, Dios mío, con el respeto a los pastuzos que merecen, porque mi pastuzada. Uy, Dios mío. Los pastuzos son los expertos en hacer los chistes en Colombia. Oye, ahí sí. Chistes sobre tonterías. Qué bruto póngale cero del chavo a WhatsApp. Y yo iba a contar algo más acerca de esto y es como... Ah, ya me acordé. No es, claro. Es que WhatsApp no es como... No es como Telegram. Porque en Telegram... Sí, ganamos. Sí, ganaron. Ah, ¿están contentos? Lo mencioné. En Telegram sí se puede corregir. Borrar y corregir. ¿Es una apuesta constante? Se puede corregir. ¿Por eso es que nosotros aportamos lo mismo? Ah, entonces ninguno de los dos ganó ni partió. ¿Qué íbamos usando? ¿Que yo iba a nombrar a Telegram? En algún momento iba a decir algo bueno de Telegram pasándolo por encima de WhatsApp. Este no es el piso del café. Es el siguiente. Pero claro, es que... Imagínese, a la hora de comparar... Ahora, pero es un día que publicas un tuit y lo borras. Es lógico. El Twitter le cuenta el tuit borrado como ya uno ha hecho. Cuando se borra un tuit... Ah, el conteo ese... El conteo de tantos tuitos has hecho tú. Cuando uno borra el tuit, el mal le hace el conteo del tuit borrado. Sí, claro. Interesante. Sí, ¿lo sabía? No tenía ni idea. Ahí le cuento. Sí, pasa. Lo que pasa es que no sé si vale. O sea, uno puede... Si en algún momento alguien le va a contabilizar Cuántos tuitos ha enviado Como... Como si fuera bueno Podría uno mandar 12.000 tuitos y borrarlos. Bueno, ahora sí, el café. Ya se fue a Chinisanti y no va a decir palabrotas. Aquí está en poco. Ahora necesitamos Necesitamos para que le diga una palabrota. Cuidado, se quema. No, ya no salió el vaso. Nos quedamos sin café hoy. Ahí veo pasar el café. Pero no hubo café hoy. Ah, pero logró sacar el vaso. Vamos a hacer la maniobra peligrosa. Intenta sacar el vaso. Sale el vaso. No sale. Pero habíamos puesto ya uno. Bueno, Javier había puesto ya uno. Perfecto. Lo logramos. Ahí al menos un café. Ya tengo mi bebida con café. No, gracias, señor. Sin mezclador. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que han oído este episodio podcast y que lo van a compartir. Hoy no vino nadie a saludar en el chat. Las personas que lo oyeron en directo no comentaron nada. Está bien, se vale. Y las personas que lo oyeron en diferido hacen como quieran. Y eso es lo mejor del podcast. Utilizarlo como uno quiera, oírlo cuando uno quiera. Como a uno se le dé la gana. Vamos a grabar, Félix. Sí, mejor vamos a trabajar. Es que es lunes. Hoy tengo sueño de lunes. Ay, con razón estoy tan mal, es que hoy es martes. Hoy es martes. Tengo sueño de martes, pereza de martes, hambre de martes. ¿Qué hay? ¿Hola? ¿No? ¿Vale? No calles. Chao. ¡Huelgo! ¡Huelgue!